Hola, bienvenidos a Arte Minutos. Le agradecemos mucho a la doctora Ana María Torres Arroyo, académica investigadora del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, que nos acompaña en esta ocasión. Ella dirige la línea de investigación de arte mexicano y nos encantará que nos explique cuáles son los propósitos de esta línea y los alcances que ha tenido. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Arte mexicano, moderno y contemporáneo, visualidades y contravisualidades, es la línea del Departamento de Arte que se dedica al periodo del siglo XX y XXI de las manifestaciones artísticas mexicanas. Buscamos con esta línea generar reflexiones críticas a partir del arte sobre problemáticas que competen a la realidad social de nuestro país. Esto lo hacemos a partir, pues bueno, de una interrelación de propuestas teórico-metodológicas, acercamientos que van desde la cultura visual, desde los estudios culturales, postcoloniales, decoloniales y también, pues bueno, queremos generar una historia cultural de las imágenes. Esto, pues bueno, lo hacemos a partir de la formación de alumnos, de la generación de grupos de investigación, que más que nada, pues bueno, proponemos investigaciones que tengan que ver con la relación y la interconexión de las imágenes con lo político, lo social y lo cultural. Esto, pues bueno, nos ha permitido generar proyectos de investigación que tienen que ver no solo con la parte teórica, sino también con la parte práctica. Nos interesa muchísimo que los alumnos y los investigadores que estamos involucrados en esta línea, pues generemos productos académicos, pero que de alguna manera promuevan la divulgación del conocimiento. Entonces, pues hemos hecho y seguimos haciendo exposiciones, simposios, seminarios, libros colectivos, mesas redondas, pues bueno, con el fin de conocer estas manifestaciones artísticas, sobre todo nos interesa esta relación de lo estético y lo político a partir de manifestaciones que se generan en el espacio público. Hemos trabajado con muralismo, con grabado, instalaciones, performance, en fin, ¿no? Todas estas manifestaciones que de alguna manera resignifican lo público, ¿no? Y nos invitan a participar en una reflexión crítica a partir del arte. También nos interesa mucho establecer contactos con otras redes de investigación y pues bueno, eso ya está consolidado. Tenemos contacto con dos redes internacionales. Una es el grupo de estudios sobre arte público latinoamericano, con quienes hemos también realizado congresos, simposios y encuentros de trabajo de investigación. También tenemos contacto con REVLAC, la red de estudios visuales latinoamericanos, que también con ellos hemos colaborado en la elaboración de, pues bueno, también de coloquios, de simposios y bueno, la red de estudios visuales latinoamericanos tiene una revista que se llama Artefacto Visual y un blog, que también, pues bueno, continuamente estamos colaborando con aportaciones, pues sobre temáticas que tengan que ver con el arte mexicano de estos periodos. Y bueno, por último me gustaría, pues invitar, hacer una invitación abierta a la gente que esté interesada en este tipo de, o estas temáticas, para que se ponga en contacto con nosotros y, pues forme parte de esta línea de investigación. También, uno de los proyectos que tenemos, pues bueno, que estamos realizando ya desde hace un par de años, es pues la divulgación del muralismo en específico del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y ya hemos publicado dos libros que tienen que ver con los murales del Mercado Abelardo Rodríguez, con los murales de San Ildefonso y ahora estamos, bueno, ya trabajamos un libro que tiene que ver con murales que están aislados en todo el centro de la Ciudad de México, Centro Histórico de la Ciudad de México, y que nos pareció interesante realizar esta investigación de cada uno de los murales, como un, y también como una forma de dar a conocer, pues este patrimonio tan importante de nuestro país. Muchas gracias y, bueno, muchas gracias.